hola chicas aquí me tenéis otra vez como otro día más para todos los suscriptores bienvenidas y bienvenidos porque sé también que hay chicos y eso me alegra la verdad que me gusta mucho bueno pues vamos a traer hoy un vídeo que habla respecto a los favoritos del año 2013 es sobre todos los productos que usé en el 2013 de los que más me han gustado obviamente si no este vídeo no tendría fin siempre se está comprando muchas cosas para hacer nuevos tutoriales y bueno más probando muchos productos pero de todos ellos me quedo con cosas que me encantan que me han fascinado y que he usado siempre incluso he ido reponiendo una una tras otra bueno pues para empezar el top coat de kiko me ha encantado porque me da mucho volumen a las pestañas se llama false lash concentrado si es un volumen top coat el cepillito es un cepillito cortito así cortito y se concentra todos los todo lo todo el material ahí y bueno pues yo lo daba siempre al final no al final de mis pestañas y este producto pues también me ha encantado mejor máscara de pestaña del 2013 sin duda ha sido esta de lancón que se llama dolage de gnoz bueno como labiales ha sido muy difícil decidirme por cuál porque realmente me gustan mucho esto tengo varios labiales pero como favorito de la casa de kiko makeup es un color naranja tipo coral precioso verdad bueno pues este color me ha encantado una vez para que lo veáis es un poquito mate pero no me reseca mucho los labios este de bobby brown quiero explicarles porque la textura es realmente cremosa me recuerda a los a los labiales antiguamente de nuestros abuelas como de nuestras abuelitas por ejemplo pero que no me deja los labios prácticamente nada secos comparado con otros de kiko que he usado que son mate y si te deja bastante los labios secos pues con este no sucede entonces claro como habéis visto tengo dos o tres labiales favoritos pero son de diferentes colores obviamente este es un color es el orange pero para mí no parece un naranja es como tirando un rosita comparado con el anterior es como más rojo es este de aquí este es el número 7 de bobby brown es una gran marca es verdad que para para la relación calidad precio es excelente son como unos veintitantos euros pero realmente es una barra de labios que merece muchísimo la pena tener luego otro labial pero permanente es decir reseca mucho los labios pero me encanta el color de hecho es el mismo que llevo y es un color que me enloquece es un fucsia aquí que lo podéis ver se usa muchísimo incluso ahora en esta temporada de invierno también se está usando bastante y yo realmente lo recomiendo porque tiene una larga durabilidad es también de kiko y se llama doble touch 10 horas en tus labios tiene la parte mate y luego el brillo el gloss si lo quieres poner genial si no pues tampoco se pone bueno para mí es un producto que recomiendo muchísimo el contorno bronceador este de la casa terra sound de maybelline me encanta aparte tiene unos destellos dorados muy lindos que me dejan pero muy poquitos no es nada exagerado para que lo veáis lo habéis visto ya en muchos tutoriales también utilizado mucho para trabajar y está casi como nuevo y la verdad que lo he usado bastante sobre todo en los tutoriales como no lo habéis visto ahí está como lápices labiales de mis favoritos tengo tres dos de ellos es de kiko y uno es de de make eye forever y bueno la verdad como textura y tal pues de make eye forever es la mejor el color es muy bonito lo usaba mucho con el de bobby brown es este de aquí es este color el número ya me queda muy poquito es el 6 todavía no lo renovado todavía lo tengo ahí en pie del cañón al pobrecín pero ahí estamos y estamos dándole caña siempre el fucsia qué pena que no puedo decirles el número ni nada porque está borrado está todo borrado eso significa que le ha hecho 705 todavía se puede ver pues los lápices de kiko realmente no están nada mal está muy bien y a mí me han ayudado mucho como lápiz de ojo me enamorado de este lápiz de matt es un lápiz de ojos que es un color marrón oscuro como podéis ver que está usando mucho sobre todo en esta zona de aquí y lo bueno que es impermeable es decir que no no se mueven y me encanta por eso porque yo buscaba algo así siempre me ponía un lápiz de kiko y salía todo ahí se borraba y no me gustaba nada pero con esto fue conseguido que eso no suceda bueno al menos que llore mucho yo que sé y esté sudando pues un poquito se mueve pero pero si no no la verdad que es un lápiz maravilloso de matt el precio son unos veintitantos no llega a 20 euros creo realmente valen la pena valen la pena el número es el a 6 2 por si os gusta como lápiz delineador bueno yo normalmente no uso lápiz delineador porque a mí me dura muy poco tal vez podría haber comprado uno de maduro no negro tal pero bueno yo preferí ahorrar un poquito y dije pues bueno voy a probar el equipo y este es el último 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 tempen que es un eyeliner de long lasting de duración impermeable también de hecho lo he comprobado estado en piscina este verano no se me ha movido me encanta me lo pongo por la mañana y por la noche todavía lo tengo es verdad que a veces sin darme cuenta de rastrego y si se mueve un poco pero realmente me ha dado un gran resultado me dura un montón para el precio que tiene relación calidad en precio es un producto que no puedo pasar sin él ya que lo conozco ya se queda conmigo siempre y como corrector de ojeras porque a mí es esto lo que se me marca muchísimo cuando no duermo bien no no descanso lo suficiente pues es este corrector de stage de la marca stage light es muy denso me habéis visto que lo he usado en muchos tutoriales me disimula muy bien las ojeras me encanta y siempre lo estoy renovando siempre lo estoy renovando cuando es el color naranja que yo suelo siempre pedí es este de catriche el de finish blues love fish este aquí es un color como podéis ver naranjita cuando lo usaba lo uso muchísimo muchísimo todos los días a diario y lo compré semana santa del año pasado y todavía me queda un montón de productos como un lápiz de cejas yo opté por este de kiko también me cabe que comer car es el de brown maker es una textura como un rotulador de hecho me habéis visto segurísimo en los tutoriales me encanta dura bastante también eso es verdad es un color un color marrón lo podéis ver y bueno qué es lo que más se asemeja al color de mis cejas y es un producto que no puedo tampoco pasar sin él es esta base de maquillaje que simula como una baby cream es bastante ligera este es de lancon el número 5 es una base mate pero es bastante fluida entonces para mí es como una baby cream porque es verdad que no me cumple todas las imperfecciones pero para un maquillaje diario me encanta porque no me siento muy recargada el otro producto que usaba muchísimo como base de maquillaje es este que compré hace unos meses que es de la marca de body shot también está borrado porque lo usado muchísimo y bueno pues también es una textura mate la diferencia a la otra es que me cubre más las imperfecciones y bueno pues realmente me encanta el olor es muy agradable es de 30 ml y es el número 7 que yo estaba usando que más o menos para mi tonalidad de mi piel y realmente pues no me produjo alergias no me da granos no me da grasa es un producto que me encanta es este polvo compacto de la casa madera de midur ya como veis está no tiene ya ni mi número está todo borrado la tapa se me rompió eso es lo malo que tienen estas marcas que se rompe es muy frágil y bueno pues lo he conservado muy bien porque siempre ha estado guardado así cuidado de esta manera para que no se no se estropee el polvo y es un polvo compacto que por el precio la verdad que es algo increíble yo tengo una piel mixta como ya sabéis muchas y bueno pues esto no me da nada de grasa no me salen granos para mí me encanta como paleta de maquillaje de todas las que tengo la que más he usado y la que más me fascina por los colores y por todas las texturas y el pigmento que se queda muy genial en la piel y gracias a la brocha también que tiene mucho me quedo con la que la 2 la 3 todavía no la tengo no sé si lo voy a comprar porque se parece muchísimo a esta pero yo voy a enseñarla de hecho yo creo que ya la habéis visto muchas veces le he usado bastante como podéis ver cuando el negro el negro se me cayó y bueno terminó así el pobre y como fragancia favorita de 2013 he optado de todas las que tenía y digo pues cuál es la que más he usado cuál es la que más me ha encantado y como precio lo que me ha fascinado es esta de versace que se llama versus red jeans es un aroma afrutado tipo también algo floral que me fascina la verdad que me encantó y no voy a dejar de usarla desde luego voy a repetir también aceite para las puntas he usado de muchos tipos de crasta también he usado del aceite de argán que está muy bueno pero de todos ellos me quedo con este producto me encantó me fascinó es un producto relativamente un poco caro pero merece la pena de verdad porque he usado ya varios meses y solamente gastado este de aquí es el producto de les hablo es el elixir ultimate es un óleo compuesto con cinco aceites mezclados en este producto para el cabello y realmente mima mi cabello lo cuida no me lo deja graso me encanta es uno de mis favoritos como el producto número tres este es el producto y es el eyeliner de kiko el ultimate in pain y bueno como el segundo producto que más me ha encantado debo decir que es este de isa logan que es el tosh eclat el radiant touch se llama me encanta como iluminador realmente deja mi piel radiante como el producto número uno es este polvo compacto de la casa madera de midur ya el precio son unos seis euros pero realmente me ha impresionado mucho entonces lo elijo como como el número uno de mis favoritos bueno esos son mis tres productos estrellas de toda la lista de el producto que he enseñado del 2013 y bueno pues esperemos que para el 2014 hayan grandes novedades también porque no yo soy una mujer que le gusta cambiar me gusta ver cosas diferentes y probando bueno esos son todos los productos que a mí realmente me han encantado y espero que a ustedes también me puedan ayudar para algo que son mis recomendaciones y bueno es mi opinión personal bueno pues muchas gracias a todas por verme y un beso y no te olvides darle a like a comentar y compartirlo luego voy extendiendo un poco hacia arriba solo un poco no me voy a subir demasiado luego con un pincel de difuminar limpio este de aquí de abiertos de Kiko este es el 200 voy a difuminar hacia arriba también suavemente